Chicos, hoy hablaremos sobre el Almería 1, Real Madrid 2 Volvemos con estos vídeos hablando sobre los partidos del Real Madrid Ya tenía ganas, tenía ganas Os pregunté si queríais, me dijisteis que sí Lo primero, deciros, hay reacción al partido en Twitch Y lo tenéis ya subido Y si no me olvido, lo tendréis en la descripción del vídeo La reacción al partido completa Vale, la reacción completa al partido que la tenéis en mi nuevo canal Señor Espectro TV Señor Espectro TV, ¿dónde iré resumiendo los directos de Twitch? Lo comenté ayer en un vídeo, lo comento ahora Y si no me olvido, os lo dejaré en un link en la descripción La reacción completa al partido Pero bueno, vamos a lo que vamos En Madrid, ayer ganó sus 3 primeros puntos Y ya está, y esto es fútbol, y en Madrid ganó ayer Y realmente no hay más historia Ya está, ya está No hizo el mejor partido, bueno Yo creo que no estuvo tan mal Yo creo que se está criticando de más al Real Madrid Creo que no estuvo mal Y vamos a ver Me apetece este año En estos vídeos Apoyarme En estadísticas En datos Vamos a ver el once Que salió ayer Que se concultó en la portería Y con muchas rotaciones Con muchas rotaciones De hecho, solo se mantuvieron 5 De los que fueron titulares 5, 6 6 6 de los que fueron titulares Él ha super ocupado Europa frente a la Intra Que son Timo oculto en la portería Vendio en el lateral izquierdo Cross en el medio Y los 3 arriba Vinicius Karim Benzema Y Fede Valverde Entraron Nacho y Rudiger como centrales Lucas Vázquez en el lateral derecho Suameni en el pivote Y Kamavinga como interior derecho Y yo creo Que el equipo Jugó bien Tuvo un despiste Nada más iniciar El partido Prácticamente Que era Fue al empezar Minuto 6 de partido Se adelantó a Benverde Por medio de Ramachani En un balón largo A la espalda de Rudiger Que bueno Se la comió Se la comió Rudiger La verdad Creo que es el único error Que tuvo Pero bueno Es un error Que costó un gol Es un error que costó un gol Pero bueno No sé Tío Es algo que Si en Madrid Se hubiese dejado puntos Pues Lo habríamos que Lo criticaríamos más Probablemente Pero el resto del partido De Rudiger Fue un partido correcto De hecho Tuvo incluso Una ocasión de hacer gol En uno de los múltiples Y múltiples corners Que tuvo el Real Madrid Aquí veis Como se desarrolló el partido Básicamente Marcó la Almería Después le sacaron Amarilla a Kamavinga El Madrid hizo No sé si dos o tres faltas Tenemos datos El Madrid hizo Cuatro Cuatro Vale Pero cuando sacaron Amarilla a Kamavinga Era la segunda falta del partido En una contra Que estaba prácticamente parada Ya en la banda La verdad que No sé Lo de las amarillas a Kamavinga Es tremendo Es tremendo Tío Después tienes a otros jugadores Que dan y dan y dan y dan Y no hay amarilla Por absolutamente nada Bueno Le sacaron una amarilla a Kamavinga Con esa amarilla Con esa amarilla Se llegó al descanso Y con esa amarilla En el descanso se fue Entró Luka Modric En sustitución Luego entró Hazard Hazard sinceramente No sé Tuvo un par de intervenciones Ahí medio buenas Pero claro Es que es un tío Que es el que más cobra De la plantilla Del que yo por lo menos No espero absolutamente nada Y bueno Es que tuvo Salió el 58 30 minutos de partido Más el descuento Fueron 6 Y que Y que Que os dejó Hazard Que os dejó Hazard Para vosotros A mi no me dejó nada Tío Me dejó ese par de intervenciones Que dice Bueno Si ha tenido una arrancada Bueno Un girito bueno Un toque De primeras Que Que no ha continuido A la jugada Pero ya A mi sinceramente Me dio impresión De no enterarse Absolutamente nada Además Salió Yo no sé de que salió Exactamente Porque salió Hazard Después Valverde pasó al medio Y Y él se quedó Como digamos En la derecha Pero no estaba en la derecha Estaba en el centro Es decir La banda derecha Estaba hueca Después en la derecha Realmente estaba Lucas Extremo Yo que sé No sé Se hizo algo raro ahí Y Hazard yo no sé De que estaba Ni de que no estaba Pero yo creo que no se enteró De nada de la película Bueno Madrid He matado el partido Por medio de Lucas Vázquez En una jugada En la que Bueno Yo es que no sé Si es que Madrid tiró 30 tiros 29 ¿no? 29 tiros Tiro Madrid Es que El portero Fernando Martínez Yo hasta ayer No lo conocía Ya no se me va a olvidar Quien es Fernando Martínez Portero de la Almería Vaya partido que hizo MVP del partido Sin ningún tipo De dudas Y Fue en una jugada La que tiró Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Tiró Benzema ¿verdad? No El que tiró fue Vinicius Tiró Vinicius Junior En una combinación Con Karim Benzema El balón Lo intentó coger Benzema Se lo quitaron del suelo Los defensores de la Almería Que también estuvieron ayer Espectaculares Y Acabó llegando en el balón A un Lucas Que la reventó contra la portería Y consiguió Empatar el partido Ya era hora De hecho Da aquí asistencia a Benzema Yo creo que a Benzema Le quitan el balón No es asistencia a Benzema A Benzema Le quitan el balón con defensas Y yo no estoy aquí confundido Bueno La cuestión es que el Madrid Empató por medio de Lucas El Almería Seguía metido atrás Por supuesto El Almería Inició bien Inició Presionando muy arriba Al Madrid Buscando Buscando adelantarse Lo consiguió Nada más empezar Pero siguió insistiendo Siguió insistiendo Con esos balones a la espalda De la defensa de Madrid Ayer adelantada Y Bueno Pues Tuvo La verdad que no tuvo mucho más La verdad Marcó el gol No tuvo quizá Ninguna más clara Pero A partir de Minuto 40 Un poquito antes de que acabase La primera parte Ya el Almería se metió atrás Y en la segunda parte No sé si Entiendo yo Que porque el resultado Le era favorable Y porque quizá Tampoco le estaba al físico Pues se metieron atrás Ya el resto del partido Y el Madrid Empató Y siguieron metidos atrás Pero David Alaba De falta directa Nada más salir al campo Consiguió Hacer El 1-2 El gol De la remontada Del Real Madrid El gol Que le daba al Real Madrid Los tres puntos Del partido Después de esos minutos 165 La verdad Que el partido Acabó prácticamente muerto Quizá hubo una ocasión más Para cada equipo Poco más La verdad Pero bueno Aquí me apetecía Enseñaros esto un poquito Las estadísticas El mejor valorado Por Sofascores Es el porteo Es el porteo de María Evidentemente Fernando Martínez En el Real Madrid Lucas tiene 7.8 Cross también Y Alaba Pues no lo entiendo Porque Cross puso 38 centros Ni uno bueno Por favor Ponme aquí los centros De Cross Tres centros De 16 No estáis viéndolo Porque lo estoy tomando Con la cámara Tres centros De 16 Tony Cross Aquí lo estáis viendo Crosses Crosses Entre paréntesis Los precisos Tres centros De 16 ¿Cuántos corners Tuvo el Madrid En total? El Madrid Tuvo 15 corners Tuvo 15 corners Cross no puso Puso uno bueno Creo Uno O como mucho Dos buenos Aquí dice Tres El tercero a lo mejor Es de un centro lateral Y no de un corner Pero corners Como mucho Uno o dos buenos Tremendo Que un jugador Tan bueno En el pase Ponga tan mal Los corners Es increíble Que Cross ponga tan mal Los corners Es increíble De verdad os lo digo De verdad Es increíble Pero os pone muy mal No pone ni uno bueno Y no es algo Que venga de este partido Que viene de hace años Viene de hace años esto Pero bueno No sé Más datos así Que comentaros del partido Bueno Mentir Tiro de tiros de Real Madrid 15 a puerta 10 tiros bloqueados Que esto lo estuve comentando yo Mucho durante el partido 10 tiros bloqueados Increíble 10 tiros bloqueados 5 grandes oportunidades Tuvo el Real Madrid De las que falló 4 Porque metió un gol El otro no se cuenta Como gran oportunidad Porque fue de falta directa Y el Almería Tuvo una gran oportunidad Que es la que metió Que tampoco hay más Más historia aquí Pues esto es un poco Chicos En SofaScore Lo que se comenta De partido Mira aquí podemos ver datos 92% de precisión En el pase Real Madrid 74% En balones largos Mejor Bueno Mejor en Almería Menos preciso Pero dio más pases largos Y en centros En Madrid 6 de 27 En Madrid Como siempre ya sabéis Muchísimos centros Muy pocos Precisos Muy muy pocos Precisos Pero bueno chicos Estos son un poco Estos son un poco Los datos Del partido De Del Real Madrid Y otra estadística Bueno que es interesante Yo creo mencionar Los expected goals Vale aquí veis 0.8 En Almería Para hacer un gol 3.11 En Real Madrid Para hacer dos goles En Madrid Justo ganador Porque Sus ocasiones Fueron Más claras Fueron más Y más claras Que las que tuvo El Almería Nada más La verdad Nada más Esto es un poco chicos Bueno Lo que se dio Del Del partido Y El Real Madrid Que se llevó los 3 puntos Ya está Primer partido Trámite superado 3 puntos Y a pensar en el siguiente Contra Celta La semana que viene Puede ser Que os deje con las reacciones A los goles Antes de que acabe Este vídeo Y sin más Espero que os haya gustado Dejad un like Si queréis más Vídeos sobre los partidos Y nos vemos Como digo Semana que viene Celta Real Madrid Chao Recientemente He visto highlights Ojo este balón Que ha colado la espalda De Ruiz Gol Si venga Viene Vinicio Viene Vinicio Dentro de la Vinicio Vinicio Lo ha sacado otra vez No ha llegado Benzema Luka Vamos Luka Vamos 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 Joder Vamos Vamos Pero y el otro Hablando de suerte Bueno bueno El otro hablando de suerte Pero como suerte Que lleva el portero 15 paradas Ojo que viene Ala va a tirarla directo Vamos 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 Hostia que bolazo Hostia que bolazo Por la cara Iba a decir Viene Ala va a tirarla directa Si si A tirarla directa Y a meterla Venga Fernando Sácala Sácala Fernando Sácala Sácala Game over ¡Suscríbete al canal!